Música Lecturas del viernes 9 de junio Viernes de la novena semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro de Tobías Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Toby Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de este Estoy seguro de que sus ojos se abrirán Púntale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole Hijo mío ya puedo morir después de verte y rompió a llorar Toby se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano Le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo Padre mío, 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 ten ánimo Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenía en los lagrimales Toby, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo Hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte Y añadió Bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre Bendito sean todos sus ángeles para siempre Porque él me castigó Pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías Toby y Ana, su esposa, entraron en la casa Llenos de alegría y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino Que había traído el dinero Que había tomado como esposa a Sara, hija de Rahuel Y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive Toby y Ana, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nuera A las puertas de Nínive Los ninivitas, al ver que Toby venía caminando con pasos seguros Sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados Toby alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos Porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista Toby se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías Y la bendijo con estas palabras Bienvenida seas, hija mía Bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros Bendito sea tu padre Bendito sea mi hijo Tobías y bendita seas tú Hija, bienvenida seas a tu casa Que goces de la alegría y bienestar Entra, hija mía Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Alaba al mamí al Señor Alaba al mamí al Señor Alabaré al Señor mientras viva Cantaré y tocaré para mi Dios Mientras yo exista Alaba al mamí al Señor El Señor siempre es fiel a su palabra Y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos Y libera al cautivo Alaba al mamí al Señor Abre el Señor los ojos de los ciegos Y alivia al agobiado Ama al Señor al hombre justo Y toma al forastero a su cuidado Alaba al mamí al Señor A la viuda y al huérfano sustenta Y transforma los planes del iniguo Reina el Señor eternamente Reina tu Dios Oh Sion Reina por los siglos Alaba al mamí al Señor Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día, mientras enseñaba en el templo Jesús preguntó ¿Cómo pueden decir los escribas Que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo Ha declarado Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y yo haré de tus enemigos El estrado donde pongas los pies Si el mismo David lo llamó Señor ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que los rodeaba Que era mucha Lo escuchaba con agrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión En esta enseñanza Que Jesús hace en el templo Podemos descubrir un reclamo A los escribas Que estaban tan metidos En sus propios esquemas Y formas de vivir Que no se dejan sorprender por él Jesús les había dado Muchas pruebas De que era el Mesías Y ellos seguían encerrados En la letra de una profecía Que aunque se cumplía No querían aceptar En nuestra vida puede pasar lo mismo A veces no creemos Si Dios no actúa de acuerdo A nuestros pensamientos Deseos o planes Nos gusta un Dios a nuestra medida Y tememos dejarnos sorprender por él Pidámosle a nuestro Señor Que nos dé la gracia De dejarle libremente actuar en nosotros Señor Jesús Manso y humilde de corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo Amén 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 Gracias por ver el video.